Es que queremos contarles que mañana nos estamos yendo a las Españas y ya estamos tratando de probar cómo se habla en español. ¿Es en español así la galleja? Ay, no, no tan bien. Hay que medicarlo. Pues Vicky, ¿no te gusta cómo hablamos así como las gallegas? La verdad, no. ¿Y Roberto cómo habla como las gallegas? Señora, señorita, señor, otra vez quiero que usted, carajo, sea. Sepa disculpar que la Walter está medicada. Yo soy la Pepa Vázquez, no soy la Walter. Y él es la Concha Flores y yo soy la de Pepa Vázquez. La concha me la tiene inflamada. Y esta es la Francisca Antillia, que también es francesa. No, española, pero se hace la francesa. No, yo no soy española, olvídalo. Es española y se hace la distinguida, la de París, se llama Antillia. A ver, para, vení, vení. ¿Por qué te sale la nariz como un Mapuche? Pues que termina. Pues que somos la Pepa Vázquez, la Concha Flores y la Vicentiles y nos vamos. ¡Chao! ¡Chao!